La marea humana que colmó el centro de Buenos Aires demostró la fortaleza del movimiento ni una menos en Argentina, ya que lograron replicar el Miércoles Negro en protesta por la violencia machista en más de 150 ciudades de todo el mundo. En Buenos Aires se llevó la histórica movilización donde decenas de miles de personas vestidas de negro desafiaron una incesante tormenta y marcharon desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo para denunciar los crecientes feminicidios en un país en el que cada 30 horas una mujer es asesinada. Hombres y mujeres sumaron fuerzas y reclamaron cambios culturales y políticas concretas para combatir la violencia machista en la casa, en el trabajo y en los medios de comunicación. El asesinato de Lucía Pérez fue el detonante de esta nueva jornada de protesta que comenzó con un inédito paro general de mujeres, al que se plegaron maestras, enfermeras, médicas, sindicalistas, amas de casa, secretarias, periodistas, conductoras y empresarias. En la convocatoria realizada por más de 50 grupos, se pidió que el miércoles las mujeres se vistieran de negro como una manera de denunciar la violencia machista en sus distintas expresiones. La sorpresa fue que el reclamo para combatir la violencia machista se contagió hacia el exterior, ya que también hubo movilizaciones en ciudades de España, Francia, Inglaterra, Uruguay, Chile, México, Perú, Ecuador y Estados Unidos, entre otros. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.